El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 14 de septiembre, Salmo 150. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría.